Muy buen día chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Eva07 y estamos con el desafío de enciender una fogata y consumir una manzana y una seta recolectada, ¿ok? Tendremos que hacer esas tres cosas y puede ser en una partida o en varias partidas, también puede ser en refrega de equipos, así que es muy importante aclarar eso desde antes que nada y también muy importante que me apoyen con un gratis o me gusta este vídeo y que si no están suscritos al canal chicos, me apoyen con su suscripción para que de esta forma podamos alcanzar la meta de 105.000 suscriptores Ya estamos muy cerca, o bueno, en el momento de estar abriendo este vídeo seguramente ya llegamos, pero bueno, hablando ya del desafío chicos, el lugar que yo les recomiendo para hacerlo para poder hacerlo en una misma partida sin ningún tipo de problema es primero que nada el huerto, ¿ok? Tendremos que venir a Finca Frenesí, específicamente al norte de Finca Frenesí, en este lugar que es el huerto ¿Aquí qué estaremos encontrando? Pues aquí estaremos encontrando la manzana que es específicamente esta, muy importante para consumirla, tendríamos que perder un poco de vida así que simplemente hagan unas escaleras de 5 pisos y caíganse desde ahí, ¿ok? Así se van a hacer un poquito de daño y luego se curan y listo, ya estaremos pasando el desafío por la parte de la manzana No faltaría encender una fogata y luego consumir una seta o champiñón, realmente no recuerdo, pero es lo mismo Bueno, aquí también tenemos la fogata específicamente en el huerto, ¿ok? Fíjense que me encuentro todavía aquí y allá están las manzanas, allá se ven Y aquí tenemos muy cerca la fogata, tendríamos que encenderla simplemente y ya aquí nos faltaría simplemente conseguir la seta o el champiñón Y chicos, ya me encuentro aquí llegando y fíjense que también es muy cerca del huerto Recordemos, aquí estaba el huerto donde conseguimos la manzana y la fogata Y ahora nos dirigimos un poquito más hacia abajo Bueno, aquí se encuentra la seta recolectada del suelo, la seta del suelo, como ustedes quieran llamarla Y simplemente sería, al igual que la manzana, darle consumir, ¿ok? Nos acercamos a ella y le damos consumir y en este caso lo que nos va a dar escudo Así que si tenemos 100 de escudo, tenemos que perder un poco para poder consumirla De esta forma chicos, estaremos completando el desafío y espero que les haya gustado este video Y espero también que le hayan apoyado con un me gusta y se hayan suscrito si aún no lo estaban Mi nombre es Iba07 y nos vemos en el siguiente video